¿Qué es el Corredor Rodríguez Peña? En toda la zona, que es Laureano Manso. Laureano Manso es presidente de Jacques Mans, Sociedad Anónima. Su empresa, gracias por recibirme a Conexión Parques y a mí. A por favor, un gusto. Bueno, hablamos varias cosas fuera de cámara y a mí me gustaría empezar por a qué se dedica la empresa y cómo llegaste hasta acá rápidamente, por supuesto. Bueno, nosotros somos importadores de bienes de capital. Traemos herramientas para la industria local, tanto en agro como en logístico como en construcción, que son las tres áreas que nosotros trabajamos. tratando de traer la performance necesaria que se adapte en la relación costo-beneficio a los trabajos que se realizan en la industria de la provincia. Ahora, ¿ustedes en qué año arrancaron con esta actividad? Porque la empresa es una empresa familiar que nació en el área de la agroindustria, ¿correcto? Nosotros venimos de tres generaciones de agroindustria en la producción y exportación de frutas en fresco. Bueno, es una actividad que ha sido muy castigada por diversos motivos, de la macroeconomía principalmente. Y bueno, en el proceso de reinvención de la familia fue que nos fuimos trasladando de una actividad a la otra y en el año 2006, junto con una familia amiga que se dedica a todo el parque automotor de la provincia, al desarrollo y a la venta, nosotros pudimos empezar este nuevo emprendimiento de comercializar y de traer equipamiento para la industria local. Claro, y ese origen fue acá, en este mismo lugar donde estamos en la zona industrial Rodríguez Peña, ¿cómo la llaman? Sí, 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 la Rodríguez Peña, somos del barrio, por decirlo de alguna manera. Mi familia está instalada acá desde el comienzo, la Rodríguez Peña, y bueno, nosotros lo que hemos ido es adaptándonos a las circunstancias que han ido teniendo y bueno, hemos ido desarrollando otro tipo de actividades para poder estar acorde a los momentos que se van viviendo. Claro, vos además cumplís un rol fundamental en la gremial industrial que está organizada con distintas instituciones, tengo entendido que sos director de ADERPE, que es la Asociación de Empresarios, justamente del parque de Rodríguez Peña, también vicepresidente de la Federación Empresaria de Mendoza y de parte de la UIM, de la Unión Industrial de Mendoza, los equipos técnicos, con lo cual tenés un panorama muy importante a partir de este rol y estas vinculaciones. Contame, ¿cómo ves el sector industrial hoy en Mendoza? ¿Qué está pasando? Bueno, nosotros creemos que Mendoza en materia industrial tiene todo por hacer, si bien hay mucho hecho, pero hay mucha industria, en el caso de la agroindustria, que ha sido muy golpeada y tenemos muchas posibilidades de poder tener nuevos lineamientos en cuanto al desarrollo de las actividades de la provincia. Creemos que la línea del petróleo que ha mutado del convencional al no convencional es algo que tenemos todavía como materia pendiente dentro de la provincia y creemos que tenemos mucho por hacer. Neuquén nos ha sacado una ventaja considerable en toda la situación del decimiento de Vaca Muerta y nosotros teniendo una buena parte de ese decimiento en el sur de la provincia tenemos las posibilidades de poder tener acceso a ese punto de desarrollo. ¿Y cuál es el punto que podría hacer que pase de tener las posibilidades a realmente concretarlas? ¿En qué estadio están? Sí, no, estamos de alguna manera siempre expectantes de cómo se van desarrollando las necesidades y cómo poder atraer al inversor y yo creo que ahí es donde está el punto. Hoy de las 10 explotadoras más importantes que tiene el petróleo en la Argentina no están en Mendoza. Eso te da un indicio claro de que el inversor no tiene la mirada puesta sobre la provincia aún teniendo el nacimiento y eso creemos que es la materia donde hay que hacer foco y tenemos que trabajar en una articulación público-privada para poder lograr las facilidades que un inversor busca. Aún con los problemas de la macro, que son problemas que nos afectan a todas las provincias creo que tenemos mucho por trabajar acá adentro principalmente con el Estado en la generación de reglas claras, en la agilidad y también hay una necesidad que hemos advertido que tiene que pararse en la carga impositiva que puede llegar a tener de un lado y del otro en la provincia, del límite de la provincia. Claro, sí, ese es un tema importante también como está la provincia en toda la región oeste de la Argentina, como para la erradicación, etc. Pero volviendo entonces al tema de la minería, tienen que trabajar en la articulación, en poner las reglas que van a traer esta inversión, sector privado junto con el sector público que hasta ahora eso no se dio. Bueno, tanto en petróleo como en minería se da de tanto una actividad en desarrollo y la otra sin desarrollarse o con posibilidades, de alguna forma a las dos les pasa algo similar. En el límite norte nuestro, la provincia de San Juan hace ya más de una década comenzó con el desarrollo de la actividad y después de un tiempo ha pasado también de que ha pasado a ser una parte importante de la actividad económica de la provincia, la actividad minera. Y bueno, nosotros acá también tenemos en vista que podría ser un gran eje de desarrollo para el trabajo. Un poco lo que tenemos que, a diferencia del petróleo, que a lo mejor hay que ver cómo se reinventa o cómo se puede llegar a las instancias que ha llegado la provincia vecina del sur, tenemos que ver en una instancia mucho más inmadura, por decirlo de alguna forma, cómo se puede hacer lo mismo para la actividad minera, un poco siguiendo también los pasos de otras provincias que, con los mismos problemas macroeconómicos que sufrimos todos, lo logran y avanzan y el impacto de las inversiones les llega realmente a la gente en la provincia. Claro, es importante también lo que planteabas, qué pensás, cuál es la visión sobre esto de la cadena de valor de una grande, porque bueno, siempre hay, está en la punta, en el caso del petróleo, del operador, que primero tiene que radicarse acá, pero después, lo mismo en la minería, pero después, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la visión desde la gremial que ustedes quieren que se tenga en cuenta? Mira, para visualizarlo, está bueno, he escuchado muchas veces, ¿no? Y explicarlo como que si hay un espejo de agua y vos tiras una piedrita, los anidos que produce la piedrita en el agua es el impacto positivo que debiera tener la inversión de un recurso no renovable en ese espejo. Entonces, bueno, el primer anido de impacto, obviamente, debiera ser en donde está el yacimiento o en el caso de Mendoza, en el distrito que corresponda y después que el beneficio le queda a la provincia y después que pasa a las provincias vecinas y así sucesivamente para que cumpla con este triple impacto que tienen las empresas inversoras de recursos no renovables que cumplir, que es el desarrollo económico, ambiental y social sin que uno sea más importante que el otro, sino que sean los tres de manera equilibrada. Claro, claro. Y el tema de las pymes también ha pasado, ha habido algunos casos de pymes que quedaron expectantes de una industria y después eso no les generó trabajo y hoy hay capacidad ociosa en muchos sectores. Bueno, eso es lo que nos está pasando hoy en la provincia sin que haya una actividad minera, sino eso pasa con las actividades que están en desarrollo, de que por diversos problemas ha generado una capacidad ociosa por falta de actividad. Yo creo que parte de la responsabilidad que debiera tener una empresa inversora de volumen y para ello, bueno, es donde hacíamos mención hace un rato, de que es muy importante ver cuál es la calidad del inversor. Un inversor de calidad que venga con estándares internacionales son quienes tienen la mejor performance para poder impactar de manera positiva en la cadena de valor de todo el desarrollo de esa actividad. Claro. Bueno, para que ese tipo de inversor venga, nosotros acá en la provincia, tanto el sector privado como el sector público, trabajando en conjunto, tenemos que ver, de poner las reglas claras, transparentes y con la información pública a mano para que se genere un ciclo virtuoso de inversión de calidad en la provincia. Claro, y de control también de esa inversión, imagino, también que es importante. Y en el caso de las empresas mendocinas, ¿no? Hay muchos grupos económicos muy importantes, algunos que se han internacionalizado, pero digo, ¿eso no tienen posibilidades también de hacer este tipo de desarrollos o no? Por supuesto, que cada quien en su escala, si es por hablar en la actividad mineral en particular, hay mucho por desarrollar, tanto en minerales de primera, segunda o tercera categoría, cada uno requiere magnitudes de inversiones diferentes, pero en definitiva todos necesitan de la certeza de que si uno va a invertir en la provincia, tenga la posibilidad de tener un norte y un camino a seguir con claridad. Sí, además son inversiones de muy largo plazo también para recuperar, ¿no? Exacto, tal cual. En relación al comercio exterior, ¿qué está pasando con el tema del comercio exterior, importaciones, exportaciones? ¿Qué requeriría de las pymes mendocinas que se trabajen? Mirá, nosotros pensamos que el desdoblamiento cambiario es una arma letal contra la actividad económica, tanto para exportadores como para importadores. En el caso de la exportación, no le llega al exportador la cantidad suficiente de pesos para que equilibre su costo en dólares que tiene. Y en el caso de los importadores, bueno, si bien por ahí se puede ver beneficiado porque acceden al mercado libre de cambio con un costo menor de la vivisa, el problema es que tenemos que estar permanentemente pidiendo permisos para ingresar al mercado libre de cambios o para poder importar o pedir el permiso, en este caso la Sira, para poder importar el producto, entorpeciendo el proceso de venta y reemplazo. Nosotros, como cualquier actividad, si vos vendés tu mercadería, lo que tenés que hacer es rápidamente reponerla, y hoy no tenés la certeza de cómo se repone porque siempre tenés algún delay entre que el cliente te viene con la plata o los pesos a comprar, que ya de por sí es difícil porque no tenemos muchas herramientas financieras, porque el mercado financiero no sabe, con tasas accesibles, sino más bien prohibitivas. Y la herramienta financiera para la venta de bienes de capital es algo muy importante, casi te diría indispensable. Bueno, son los males que nosotros sufrimos que, a pesar de todo esto, todavía estamos parados de una manera muy austera, trabajando con pie de plomo y teniendo mucho cuidado en cada paso que uno da. Laureano, ya para ir cerrando, ¿cuál es el rol hoy de las asociaciones intermedias en las que estás involucrado respecto de las políticas públicas? ¿Qué es lo que están trabajando y si están pudiendo trabajar sector privado con sector público para tener estas reglas y este camino común? Bueno, yo creo que ese es el gran desafío que nosotros hoy tenemos para adelante dentro de las actividades intermedias, cámaras de primero y segundo grado, colegios profesionales y demás. La mirada del sector privado para poder desarrollar las actividades y de la forma que nosotros creemos que se tienen que desarrollar para que el impacto sea positivo en el empleo y en las actividades de las empresas PYME es un poco la bandera que nosotros llevamos hacia adelante tratando de interactuar desde diferentes ángulos en el gobierno provincial. Esto es algo que, dependiendo del gobierno que tenga, es que si se pone un poquito más o menos de éxito, pero la verdad es que en los últimos años no hemos tenido un impacto realmente como quisiéramos por una sencilla razón, los resultados son claros, no tenemos las inversiones que nos gustaría tener o que creemos que podríamos tener y bueno, todavía tenemos mucho por hacer y hay también mucho que comunicar a la sociedad para que también comprenda muchas veces en estas rivalizaciones que se hacen absurdas o sin mucho sustento de fondo de que se puedan hacer cosas que sean convenientes para todos. Bueno, ojalá que puedan tener éxito en ese camino. Laureano, muchísimas gracias por el tiempo, por recibirme, a mí y a todo el equipo de Conexión Parques acá en Mendoza. Nos despedimos y por supuesto estaremos unos días más, así que cualquier cosa volveremos sobre alguno de estos puntos que son todos muy importantes para el desarrollo industrial de Mendoza. Gracias. Bueno, por favor, muchas gracias a vos. Bueno, hablamos con Laureano Manso, presidente de Llamans Sociedad Rónica. Gracias. 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 Gracias.